Señora, señores, esto se nos va de las manos. Ya es lo que nos faltaba por escuchar y es que Risto, siendo republicano convencido, como él dice, bueno, no sé si habéis visto el vídeo de Goma Puma con ella y tal y cual, muy al natural. Como sabéis, este año hemos visto varias imágenes de la reina Leticia como acercándose aún más de lo que ya siempre se ha acercado al pueblo y eso lo hace ser un poco más natural. El hecho de pararse y de pasarse con las señoras mayores, hacerse un selfie, estas cositas. Es gracia, ¿no? Muy gesticulante. Siempre le ha acercado mucho al pueblo, pero es verdad que con lo de Jaime del Burgo está la cosa chunga. Bueno, sencillamente Risto Mejide ha dicho que cree que debería de dar el discurso de 2024, claro, del año siguiente, de Nochebuena, el discurso del rey lo debería dar la reina, ¿no? Y es que según él, pues bueno, sabe dar muy buenos discursos. Evidentemente es una persona que ha estudiado para la comunicación, que es periodista y que, para colmo de ser periodista, lleva muchísimos años teniendo que dar discursos, con lo cual realmente ha ido a muchas conferencias, ha ido a muchos eventos, con lo cual está más que acostumbrada a desarrollar el papel que tenía en Televisión Española, pero con la diferencia de que en vez de decir los sucesos del día y demás, pues bueno, ahora tiene otro contenido, pero básicamente hace lo mismo, comunicar, ¿no? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho Risto Mejide, que bueno, se ha antojado curioso. A ver, yo sinceramente, para lo que dice el rey todos los años, que es prácticamente lo mismo, que empieza diciendo el tema de la economía, que está mal, que bueno, que hay que... que lo pasa mal por la gente que no tiene y que están pasando necesidades. Bueno, siempre hace, pues bueno, habla del tema del separatismo, de que España tiene que estar unida. Realmente no aporta mucho nuevo. Quizás va contando las cositas mínimamente y hace referencia a las cosas que han sucedido al año en España, como el año de la pandemia por lo de la pandemia. En fin, la época de crisis. Si la época de crisis abundaba un poquito más, profundizaba un poco más, ¿no? En fin, según el confidencial, que resume a la perfección lo que ha dicho Risto Mejide, Risto Mejide lo tengo clarísimo, rotundo, sobre el vídeo viral de la reina Leticia con goma de espuma. El presentador no quiso mantenerse al margen del debate tras la publicación de un vídeo denominado ya como el discurso de la reina. Durante las últimas horas, un vídeo de la reina Leticia se ha convertido en viral, sobre todo por contraposición al del discurso del rey Felipe VI del pasado 24 de diciembre, ya que la que fuera periodista de televisión española se unió a Juan Luis Cano y Guillermo Féser, los míticos goma de espuma, por una buena causa. En la pieza se la pudo ver realmente desenfadada, promocionando una acción benéfica de la fundación del dúo cómico que promueve la educación entre los colectivos más desfavorecidos. Y aquí quiero aclarar una cosa, ¿vale? Porque como yo no soy ni pro ni anti monárquico, es decir, me mantengo un poco neutral en este sentido, soy muy suizo en este sentido, no sé por qué lo de suizo, pero bueno, dejarlo ahí. Bueno, el tema este de que está desenfadada y ha hecho una acción benéfica, quiero dejar claro que igual que hay cosas de la reina Leticia que no me gusten, la digo, también os digo que aunque esto viene en un momento muy duro para ella y esto le viene bien de cara a su popularidad, ¿vale? No quita que deba de reconocer que a la reina Leticia este tipo de acciones benéficas las hace siempre, ¿vale? que no voy a aprovechar la coyuntura para decir, mira qué lista, ¿no? Ahora está haciendo una acción benéfica cuando le están cayendo palos por todos lados por esta supuesta infidelidad con Jaime del Burgo al Rey Felipe VI, ¿no? No, hay que decir las cosas como son, al menos en mi canal quiero ser así. Y bueno, este tipo de actos benéficos los hace durante todo el año y sí que es verdad que a lo mejor incluso ha sido ella la que se ha ofrecido a cualquier acto benéfico porque ahora le venía bien, no os digo que no, que casualmente ahora, pues bueno, ya sabéis que también en esta fecha parece ser que ahora están todos los pobres, ¿no? Parece ser que durante el año no hay que ayudarlo y ahora sí, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro que, bueno, normalmente hace este tipo de actos durante todo el año y quizás esto pues sí que lo haya buscado un poco la casa real y le haya dicho oye, vamos a hacer un acto benéfico que está la cosa chunga y bueno, que se nos mencione de otra manera, ¿no? Y así ganas un poquito de popularidad. Bueno, este vídeo más informal de La Monarca no pasó desapercibido para todos mentiras donde presentador y tertuliano quisieron posicionarse tanto en las formas de Leticia como en la convivencia o no de que fuese ella quien diese un paso al frente para dar el discurso de Nochebuena. Bueno, el primero en abrir fuego fue como viene siendo habitual en este tipo de temas Risto Mejide quien se mostró muy contundente al respecto. Ella tiene la llave de la monarquía en este país, eso lo tengo clarísimo. Y mira que soy republicano convencido, dice Risto. Creo que con todas las movidas que ha habido dentro de la Casa Real ella da buena imagen y además es comunicadora y se nota. Se comunica encima, está todo el rato comunicándose, se le nota. Me falta el tono, que Risto ya sabéis que es el tono que tiene. No sé si lo estaba diciendo en un tono irónico o en un tono real pero bueno, independientemente de que sea en un tono irónico yo lo que dice Risto, que no sé si lo está diciendo a lo mejor lo está diciendo por todo lo contrario. Me falta el tono, claro, que ya sabemos cómo es Risto. Pero yo sinceramente, como comunicadora, ¿qué voy a decir? O sea, me puede caer mejor o peor pero comunicadora es excelente. Que no me cae mal, que a mí ni me va ni me viene realmente. Yo simplemente comento las noticias. Bueno, aunque parecía que todo iba a ser elogio por su parte, nada más lejos de la realidad ya que acto seguido le puso un gran espero al vídeo de Goma Espuma. Fíjate que en esta imagen yo la veo demasiado acostumbrada ya a dar discurso. Habla ya como un discurso oficial. Mejide le lanzaba entonces la pelota amarga a yo que la excusaba. Hay que tener en cuenta que lleva ya muchos años como princesa de Asturias y luego como reina ha tenido que dar muchos discursos y ha tenido muchas apariciones. Tú también has tenido que dar muchos discursos y no has perdido tu frescura natural. No has perdido esa naturalidad. Frescura, empatía, naturalidad. Eso le falta un poco a ella. Le replicaba entonces el presentador pasando entonces la patata caliente. Ábalo, como veis, los políticos al final, en lo que os voy a leer ahora, se posicionan claramente por el lado de la monarquía porque tienen que ser políticamente correctos. Pero yo no creo que piensen realmente que... En fin, que no creo realmente las cosas que dicen. Yo creo que realmente les gustará. Les hubiera gustado decir otra cosa, pero tienen que ser políticamente correctos. Esto es lo que me da coraje de tener políticos sentados en una mesa. Que no te dicen la verdad. Bueno, este ponía en valor que Leticia es una gran profesional de la comunicación y se le nota, se maneja muy bien. Para él, haciendo este tipo de cosas, gana la monarquía con la frescura, con otro tipo de formato, porque en España somos más de tipo de relaciones que de discursos más institucionales formales. Esto sí es verdad que nos gustaría ver en un hormiguero, por ejemplo, al rey Felipe o a la reina Leticia, como vimos en su caso a Zapatero. No sé si fue, pero bueno, han ido varios políticos, entre ellos el presidente del gobierno. Y yo creo que estaría bien. Estaría bien. Bueno, el de Vox también, Santiago Abascal. Creo que estaría bien verlo en un tono un poco más desenfadado. Y tal. Yo creo que sí estaría bien. Era entonces cuando Risto, y aquí venía el kit de la cuestión que os digo, Risto les pedía que se posicionasen ante la disyuntiva de si a la vista de este vídeo debiera ser ella quien diese el discurso de Nochebuena. Los dos colaboradores lo tenían claro, apostando rotundamente por el institucionalismo al optar por Felipe VI. Insisto, son políticos. Hubiera sido un bombazo que hubieran dicho sí, sí, que lo de la reina. Hubieran salido titulares, hábalos, no sé qué. En fin, os imagináis, ¿no? Bueno, él en cambio, refiriéndose a Risto, parecía más proclive al estilo desenfadado de la reina Leticia. Yo, ya sabéis que me gusta lo natural, que me gusta, a ver, la formalidad, cuando tiene que haber formalidad, pero que no veamos nunca al rey Felipe, yo qué sé, tomándose una cerveza, vestido desenfadado, o siendo igual de campechano que el padre. Otra cosa es que haga cosas mal el padre, ¿vale? Juan Carlos. Pero, oye, creo que no estaría mal verlo así. Por mi parte, tiro más para Leticia, pero más que nada y básicamente por eso, ¿no? Por ver un discurso un poco más desenfadado, un poco más jovial, en fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo.